Hoy inicia la coloquia, que estamos un poco en el brazo, que estamos un poco desordenados, pero ya... Bienvenidos a la segunda coloquia de la Comparada. Hoy iniciamos una conferencia magistral, que es el comité SNAFNE, 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 que es el comité SNAFNE y que es el comité SNAFNE, que es el comité SNAFNE, que es el comité SNAFNE, y que es el comité SNAFNE y que es el comité SNAFNE. También ha participado en diferentes proyectos de investigación, y actualmente, ha sumado 10 artículos de publicación de orden internacional, incluyendo una entrevista muy prestigiosa que se llama Diablo, que seguramente conocerán muchos de ustedes, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y Nivel Único. Hoy es el clásico temporado nuestro, ha habido de muchos años y nos complace mucho por tenerla acá, y les damos la idea de la primera reunión, al igual que ustedes, y les damos una palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Tengo que ponerle la... ¿Sí se ve el puntero? Bueno. ¿Sí o no? No. Y gracias muchachos por la invitación, y bueno, el título de la plática ya lo ven ustedes, Técnicas y modelos para el estudio de la neurobiología, o neurofisiología, perdón, y le puse este título, es un poquito amplio, es relativamente, dice todo y dice nada, pero la intención era justamente esa, tratar de darles un panorama relativamente amplio con cosas que yo he trabajado de tal manera que, si me quieren preguntar algo, pueda yo defenderme, ¿no? hasta cierto punto, y con la intención de demostrarles a ustedes que están ahorita en formación y que posiblemente les guste esta rama de la biología o no, entonces, con el afán de que ustedes digan, ah, ok, sí me gusta la fisiología o las neurocosas y demás, pero, al mismo tiempo, requiero otras herramientas, ¿vale? Esta parte, eh, se los comento, es una, es un área bastante, bastante integral, ¿no? No, no, pero si no sé. Bueno. Eh, neurofisiología, ¿no? ¿Para qué estudiarlas? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Qué ventajas y desventajas tienen estas herramientas con las que puedo hacer un estudio de neurofisiología? Y esto, hago las preguntas porque a veces pensamos y decimos, ah, ok, un estudio de neurocosas, pero para hacer un estudio de neurocosas me tengo que ir fuera del país, ¿no? Y tengo que ir a Estados Unidos, tengo que ir a una universidad donde tengan un mega equipo y hacer muchos registros y ratones y no sé qué. Y la respuesta es, sí ayuda mucho, son otros países con otra economía, con otros recursos, pero que aquí en México también tenemos laboratorios donde se puede hacer eso, ¿vale? Entonces, ya no estamos tan alejados de generar estudios de, pues, ¿cómo le llaman? De alto nivel, ¿vale? Y, pues, todos ustedes ya saben, ¿no? Neurofisiología es básicamente estudiar el sistema nervioso central y dentro de esto, pues, se pueden abordar distintas preguntas. Las sencillas, ¿cómo se están comunicando las células nerviosas? Ya tenemos por ahí algunos indicios, sinapsis químicas, sinapsis eléctricas, ¿no? Neurotransmisores, neuromoduladores y demás. ¿Cómo es que las diferentes conexiones del cerebro permiten una entrada sensorial, una percepción, luego una integración y posteriormente una salida para generar una respuesta, ¿no? O una acción. ¿Cómo es que esta comunicación se modifica por diferentes estímulos ambientales, adversos o demás? ¿No? Y cómo es que esto se afecta cuando hay enfermedades o neuropatologías, ¿no? También tenemos algunos pequeños indicios y demás, pero francamente nos falta mucho por abordar, ¿no? Y entonces, digamos, digamos que a grosso modo la presentación la tengo preparada como en dos grandes partes, ¿no? Las herramientas y algunos de los modelos que se han utilizado y utilizamos y me voy a enfatizar mucho en los modelos de ratones, ¿no? Que son actualmente como que la herramienta relativamente más utilizada en esto, ¿no? Ya les diré por qué. Entonces, la primera parte que yo les decía, ¿a qué niveles puedo estudiar esto? Pues lo puedo hacer desde el animal completo, ¿sale? De manera conductual y demás, a nivel de rebanada, es decir, un pedacito exclusivamente del cerebro, a nivel de un circuito dentro de una rebanada cerebral o de cualquier parte del sistema nervioso central, de la médula, de lo que ustedes quieran. Dentro del circuito puedo ir y estudiar una sola neurona, ¿vale? O distintas neuronas de manera, este, simultánea. Y más aún, dentro de una neurona puedo hacer un estudio, por ejemplo, a manera de canal unitario, canales iónicos, que ya todos saben qué son los canales iónicos, ¿no? ¿Qué son, Daniela? ¿Pero qué son? ¿Qué naturaleza tienen los canales iónicos? Proteínas. Proteínas transmembranales que permiten el flujo de iones, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo puedo realizar estos estudios? A partir de diferentes herramientas, ¿no? Modelos animales, hay un montón, rata, ratón, gato, conejo, cuyo, primates, ¿vale? Estudiantes, ¿no? ¿Vale? Cultivos neuronales, ¿sí? Que es estos platitos, no sé si se alcanza a ver esta cosa. Cultivo neuronales, que es un platito, ustedes pueden sacar un pedazo de cerebro, de ese cerebro hacer una disgregación de las células, quedarse con las que ustedes prefieran, ponerlas en un plato y dejarlas crecer, reproducirse y demás, y ver lo que quieran estudiarle. Otra, que son los cultivos organotípicos. Ejemplo, estos son cultivos organotípicos, ¿vale? ¿Ven alguna diferencia entre esto y esto? Aparte que esta es una real y este es un esquema. ¿Sí? ¿Cuál, Edgar? El 3, ¿cuál es el tipo de células? Ajá. Ajá. Pues, no, si se dan cuenta, esta cosita que se ve aquí como rota, ¿sí la ven? Es un pedazo de cerebro, ¿sale? Y entonces, todo ese pedazo de cerebro lo ponen a crecer en una plaquita también. Y es una manera en que se evitan disgregar a toda la circuitería que tienen en ese pedazo de cerebro. ¿Sí me explicó? Entonces, tienes aquí, como dice Edgar, distintos tipos celulares, pero además mucha de la conexión que está involucrada con ese circuito o esa parte del cerebro, ¿vale? Co-cultivos, algo como esto, pero donde puedo tener neuronas y al mismo tiempo glías, por ejemplo, ¿vale? Y distintas preparaciones in vitro, donde pueden ocupar membranas artificiales y demás. Y preparaciones ex vivo, que es decir, preparan un animal, le quitan un cacho del cerebro, van y lo registran, su actividad electrofisiológica, estando vivo esta parte que ustedes están estudiando, ¿vale? Y mediante qué técnicas específicamente, ya todo mundo, supongo, hemos escuchado hablar del patch clamp, ¿no? Son registros electrofisiológicos, registros para obtener la señal eléctrica de una sola célula, ¿vale? Pero también puedo tener registros multicelulares, ¿en dónde? Pues en un set de electrofisiología, que básicamente tiene una camarita, no sé si la alcanzan a ver, un electrodo o más, ¿vale? Y un medio por donde va a estar pasando su solución salina, para que su preparación que tengan aquí esté viva, un microscopio para tener control visual, ¿sí? Y más allá, lo que tienen en el laboratorio de animales 2, un amplificador, una tarjeta análogo digital y un procesador para capturar datos, ¿vale? Y entonces, de manera esquemática, yo puedo tener aquí un pedazote de cerebro, tener una sola neurona y con esta pipeta ir y registrar dentro de ella, ¿vale? Y muchos animales, de los que quieran, básicamente, les decía yo específicamente les hablaré de ratones, pero están los wall type, que siempre vamos a requerir un control para comparar lo que estamos estudiando. Tenemos animales genéticamente modificados, que son los knockout o los knockin, ¿cierto? Todos ubican lo que son. Los knockouts es cuando le quitamos un gen de lo que tiene, el knockin es cuando sobreexpresamos uno de los genes o ponemos uno que no tiene. Pero además de los knockout, tenemos knockout sitio específicos, otros, es decir, que son, tienen bloqueada alguna proteína o algún gen, pero solo en una región en particular, dependiendo del tipo de interés que yo quiera. Otros que son inducibles, por ejemplo, cuando ustedes tienen alguna proteína que es importante para el desarrollo del organismo, si se la quitan desde el inicio cuando generan el knockout general y se mueren. Entonces, no pueden hacer un ratón knockout para esto si lo requieren estudiar cuando ya está más grande en su edad, ¿me explico? Entonces, dejas que se esté expresando y después le puedes inducir un sistema que ahorita les explicaré para quitar ese gen. Luego, pueden ser knockout que sean específicos de una zona en particular y al mismo tiempo inducibles. Hay ratones que tienen más de un transgen, tienen dos o tres transgenes. Por ejemplo, uno muy famoso es uno de los ratones que se ocupa como modelo para estudiar el Alzheimer, ¿vale? Tiene tres transgenes y un montón de ratones, knockout, por ejemplo, para distintas neuropatologías. Por ejemplo, el autismo, ¿no? Le quitas un gen ahí que se llama Shang 3, por ejemplo, y entonces resulta que el ratón tiene una conducta tipo autista y entonces te permite ir y caracterizar sus circuitos neuronales, sus funciones celulares y demás, conducta y todo lo que quieran, ¿vale? Entonces, eso es a grosso modo lo que quiero presentarles y pues quiero remontar un poquito a una percepción que se tenía en los años 1800, ¿no? Donde la gente decía que dependiendo de la forma del cráneo, que si tenía tantos pliegues y demás, eran las capacidades y cuestiones que iban a definir a una persona y además dividían todo el cráneo y parte del cerebro en sus distintas capacidades y demás, ¿no? Actualmente, pues eso ya cambió, ¿no? Y ahora estudiamos propiamente lo que hay dentro del cráneo, ¿sí? El cerebro, el sistema nervioso central, ya todos ubican estas partes, ¿no? La corteza, el tallo cerebral, ¿no? El puente, el bulbo, cerebelo, la espina, la médula y demás, ¿no? Y si hacemos una resonancia, pues podemos ver perfectamente todo el tejido, ¿no? Y, de nuevo, corresponde cada parte del sistema nervioso central con los esquemas perfectamente bien identificados, ¿no? Entonces, la funcionalidad del sistema nervioso central es esta, ¿no? Entra algo, se está integrando una información, se genera una respuesta que se empieza a pasar a través del sistema nervioso central para llegar a la salida o a los efectores donde tengan que irse, ¿me explico? Músculo, lo que sea. Dicho de otra manera, tenemos un organismo que cuenta con un cerebro y el cerebro tiene, aquí es un poquito difícil decirlo, ¿no? Una unidad funcional mínima conocida como la neurona, ¿no? Entonces, todo el mundo nos dice, no, y que la neurona y que entonces que si dispara mucho, que se dispara poquito, que si tiene muchas espinas dendríticas, que si tiene muchos axones cortos, largos, no sé. Y que esto, que si se reduce el número de espinas, entonces quiere decir que ya nos empieza a dar Alzheimer y que cuando ya se empiezan a morir, además tenemos todavía más Alzheimer y demás, ¿no? En la actualidad sabemos que estas neuronas ante un estímulo son capaces de generar respuestas y que si conocemos todos los componentes de esta neurona, podemos generar modelos que predicen o siguen prácticamente el comportamiento de la neurona real, ¿vale? Pero aquí quiero, pues, hacer mención de algo que es muy importante y que últimamente está tomando más fuerza y es que los astrocitos también son bien importantes, ¿no? Hay estudios donde se reporta actualmente que, por ejemplo, una disminución en el número de astrocitos en ciertas partes del cerebro puede estar relacionada con problemas de Alzheimer, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya lo saben ustedes, los astrocitos básicamente son las nanas y las nodrizas de las neuronas, ¿vale? Entonces, pues sí, esta concepción la tenemos y a todos nos gusta ver esto. Yo cuando vi esto, y que estaba joven como ustedes, dije, yo quiero trabajar en eso, ¿no? Cuando vi que una neurona estaba disparando y le echaron potasio y se ponía como loca a disparar más, yo dije, ok, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero los astrocitos empiezan a tomar mucha, 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 mucha fuerza en esta parte de la neurobiología. Y entonces, generalmente conocemos este esquema típico, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? Si para está usted ahí, ¿verdad? Ok. Soma, ¿no? Luego su axón, que va a comunicar con otras dendritas de las siguientes neuronas, ¿vale? Y esto es como la visión típica que tenemos de la sinapsis y de la comunicación y entonces le llegan los mensajes a esas neuronas, integran algo y entonces mandan el mensaje a través del axón, ¿vale? Pero, en la vida real, la neurona no es tan sencilla, ¿no? Todos estos son neuronas de diferentes núcleos, ¿vale? De diferentes partes del cerebro. Entonces, vean ustedes la cantidad de morfología que tenemos. Imagínense cuántos contactos puede tener esta neurona. ¿Cuántos? Unos mil, hasta más, ¿no? Cinco mil contactos por ahí de todos los axones y todos los botones que le están llegando, ¿vale? Y, bueno, previamente, ya desde los trabajos de Santiago Ramón y Cajal se puso a hacer este tipo de ilustraciones, ¿no? Con neuronas de corteza, por ejemplo. Y actualmente, pues, ya podemos llenar nosotros alguna neurona con un tinte que florece y lo podemos ver en microscopio y hacer una reconstrucción y demás, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se llegó a esto? Todos conocen a este bicho, ¿no? ¿Quién es? El calamar gigante, ¿no? Y resulta que esta es una caricatura de tomar el axón, ponerlo aquí, en solución fisiológica para que siguiera vivo o al menos conduciendo, ¿no? Y poner dos electrodos y eso es lo que yo les insisto mucho cuando estamos en la clase, ¿no? Un electrodo que va dentro de, si lo ven, y un electrodo que está fuera de, ¿sale? Y les he dicho que estos registros son electrodos, son registros por electrodos de referencia, donde la referencia es este electrodo que está fuera de mi axón. Y entonces, yo voy a tener un comparador de valores y si yo toco este con este, estoy llevándola a la referencia, voy a tener un valor de cero volts, pero resulta que si meto este electrodo al interior del axón, voy a tener un voltaje más negativo con respecto al que está afuera, ¿sí? Y entonces, todo eso se amplifica y entonces ustedes pueden agarrar y decir, ok, yo lo quiero tener en X o Y valor y entonces le ponen o le quitan corriente para dejarlo en ese valor. Y este es el primer potencial de acción reportado, ¿no? ¿Se acuerdan quién hizo estos trabajos? ¿Quién? Ajá, ¿sí? ¿Vale? Y entonces, pues este es el primer potencial de acción, de hecho, este se parece mucho si se dan cuenta a sus, a sus simulaciones que tienen en el laboratorio, ¿se acuerdan? En el NERV y todas estas cosas. Pero, pero, resulta me voy a brincar esta parte que ya se las expliqué según yo. Ahorita regreso. Pero resulta que las neuronas no disparan todas así también. Entonces, aparte de que hay formas muy diferentes, vean ustedes su manera de comportarse, ¿no? Esta neurona que es una neurona de corteza aquí en no sé qué capa, ¿no? Una cortical. ¿Sí lo ven? Vean esta cómo dispara ráfagas de potenciales de acción. Vean esta. ¿Vale? De hecho, se ve, son tantas, es tan alta la frecuencia que se ven comprimidos los trazos, ¿sí? Vean las del tálamo, pueden estar disparando de manera tónica, de manera, es decir, constante o en ráfaga y vean todas las de la vénula, ¿no? Las del cerebelo que están aquí. Entonces, ya sabemos que las neuronas se comportan de distintas formas. ¿No? ¿De qué dependerá que se comporten así? ¿Del estímulo? ¿De la qué? Ok, y específicamente, cuando dice especialización, nos referimos a la maquinaria que puedan tener en su membrana, es decir, ¿qué tipos de canales pueden tener en la membrana? ¿Sí? Sabemos que tienen canales de sodio y que tienen canales de potasio y que clásicamente nos dicen que si se abren los de sodio se puede producir un potencial de acción y que después se abren los de potasio de pente de voltaje y empiezo a repolarizar y todo, ¿no? Pero hay una gama de todos estos canales, es decir, canales de sodio hay dependientes de voltaje, hay unos que se tardan mucho en inactivar, unos que se inactivan muy pronto, canales de potasio, hay diferentes tipos de canales, canales de calcio que son dependientes de ATP, que son dependientes de voltaje, ¿sale? Y entonces eso es lo que le da a las neuronas la capacidad de disparar de una o de otra manera. Técnicamente ¿cómo se hace esto? Ya les había platicado, un microscopio, ¿creen que sea esto? ¿O qué? No, esto. ¿Fuerte, fuerte? Sí, es un manipulador para que muevas esto. ¿Sí? ¿Cuánto mide una célula, una neurona? Depende, depende. Depende. Ajá, pero una neurona en el sistema nervioso central de humano, de ratón. ¿Cuánto? Pongamos que en promedio unos 10 micrómetros. ¿No? Entonces, con este manipulador son capaces básicamente de 10 micrómetros estarlos manejando de manera muy, muy, muy fina. ¿Vale? La pipeta y si ustedes lo están viendo por el microscopio van a ver algo así. Esta es su neurona que pongan los ejes, que son 10 micras y esta es la punta de la pipeta. ¿Vale? Estas puntas tienen dos o tres micras de diámetro máximo. Y entonces, tenemos la pipeta sobre la membrana. ¿Vale? Y si se dan cuenta cuando estoy sobre la membrana como que le empuja un poquito. ¿Sí? Eso es porque la punta lleva una presión positiva. ¿Para qué? Para ir barrenando todo lo que se le pone enfrente. ¿Sale? Cuando ya estoy sobre la membrana quito la presión y entonces al quitar la presión se embebe un poco la membrana en el interior de la pipeta y luego aplico presión negativa, es decir, un poquito de succión y entonces ¿ya vieron aquí la membrana cómo está? ¿Sí la ven? Está rota. Pero la célula está intacta. La condición de que esto no sirva es que aquí tiene que haber un sello tremendo donde no hay fuga de nada. Y entonces tú ya tienes un continuo entre tu pipeta que está conectada a un amplificador y demás y lo que hay dentro de la célula. Ya estás viendo la actividad de la célula por dentro. ¿Sí me explicó? Es la técnica del patch clamp. Y entonces si nosotros pudiéramos poner un electrodo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y registrásemos veríamos cómo va pasando el potencial de acción a través de estos electrodos. ¿Sale, vale? Ok. Entonces ¿qué puedo hacer yo con los registros electrofisiológicos? Este set de electro, a diferencia del otro, no sé si lo alcancen a diferenciar, vean, tiene muchos electrodos. ¿Sí lo ven? Lo cual es macabro, ¿verdad, Rafita? Se pelea uno con el ruido y te pasas mesas y apenas si llevas dos, ¿no? Y entonces si yo en esta preparación pongo una rebanada del tallo cerebral a cierta altura en particular, no importa cuál, donde tengo estos núcleos neuronales, el pre-Botzinger, el trigémino, el hipogloso y demás, la oliva y si yo pongo un electrodo aquí, ¿cuál es la diferencia entre este y este electrodo? ¿Lo alcanzan a ver? No, vean la punta. Esta es muy aguda y esta es con un boquetote ahí, ¿sí? Este electrodo me va a permitir realizar registros multicelulares pero que son extracelulares, es decir, es como si cada uno de nosotros fuera una neurona y yo bajase un vomito sobre cuatro o cinco de ustedes. Entonces voy a registrar lo que sale a partir de esos cuatro o cinco que quedan bajo ese electrodo y el otro electrodo es como si yo agarrar y pongo uno dentro de la oreja para ver lo que pasa dentro de mí específicamente, ¿sí? Y entonces en este núcleo en el pre-Botzinger se propone que es uno de los generadores de la actividad respiratoria, ¿vale? Entonces cada que respiramos o inspiramos más bien se supone que hay una actividad eléctrica que más o menos se vería así. Este registro corresponde al multiunitario o extracelular y este corresponde a una neurona en particular y este a otra neurona en particular. Dentro de este núcleo hay dos tipos de neuronas por así decirlos. Si este es un registro que estoy haciendo de manera simultánea, vean ustedes, esta neurona verde está generando potenciales de acción cuando la anaranjada no y viceversa, ¿sale? Pero si yo registro en conjunto muchas de estas, ¿qué es lo que yo veo? Que la actividad se queda presente, por así decirlo, solo cuando están estas trabajando, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Por qué creen que solo se vea esta si se supone que están las dos? ¿No? Pero este es espontáneo. Tú bajas los electrodos y puedes ver esta actividad. Ok, esa podría ser una, ¿no? Que haya más células de esta y entonces cuando sumo las dos, las que sobrepasan a estas son estas y eso es lo que me da la sumatoria. ¿Sí me explicó? ¿Vale? Ok. Entonces, queda claro rebanadas, registros extracelulares, multicelulares y registros unicelulares, ¿no? Además de esto, cuando tenemos una rebanada es muy fácil trabajar, por ejemplo, con cosas de fluorescencia. nosotros podemos tener un cultivo de neuronas, por ejemplo, cargar a las neuronas con un fluoróforo que sea sensible a voltaje, ya vimos que cuando hay un potencial de acción hay voltaje positivo, ¿no? Y entonces, ahora sí, como decía Eric, das un estímulo, esperas a que llegue el estímulo y ves como las neuronas se prenden, ¿no? Ya no estoy picando aquí nada, simplemente lo estoy viendo por medio de óptica, por microscopía, ¿vale? Que es lo mismo que está pasando acá, ¿sí ven cómo se da esa de repente esa onda de encendido? ¿Es como flashazo? ¿o no? ¿o solo yo lo veo? Ahí, ¿sí? Solo yo lo veo, ¿verdad? y bueno, aún más, este es el patch o básicamente lo que decía del patch, ¿no? Pero resulta que hay una configuración más en la cual puedes jalar la pipeta y la separas este pedazo de este pedazo, entonces solo te quedas con lo que quedó de la membrana dentro de la pipeta, aquí no está roto, ¿ya lo vieron? Y entonces ahí te puedes quedar con un canal, por ejemplo, y hacer registros de canales únicos y entonces tienes varios registros del mismo canal donde a veces prendió mucho, a veces se abrió poquito, no tanto y demás y cuando tú haces el promedio de esta actividad encuentras que prácticamente se parece mucho a la actividad de los canales si tú bloquearas todos los otros canales de la célula y la registraras completa sería prácticamente igual. ¿Vale? Y bueno, lo que les estoy platicando es in vitro o ex vivo, es en una rebanada y demás, ¿no? Que algo muy, muy bonito es hacer esto en un animal completo, ¿se me explicó? Aquí es más o menos este video, ¿eh? Tienen un cerebro, ¿no? Una red de neuronas, ¿cierto? Son esquemas, esto es esquematizado por supuesto, no tiene mucho que ver con la vida real, pero es esquematizado. Esos flashesitos es como lo que les venía yo diciendo, son las transmisiones de los impulsos eléctricos, ¿no? ¿Vale? Todos estos videos, de hecho, los pueden bajar de YouTube y Cobra, Huge Institute y Lala en Brain Research y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos dentro de, ¿vale? Como viajan los impulsos, se generan, si se dan cuenta, se generan los OMAs y luego viajan, ¿no? Y ahorita, ahorita llegamos a lo bueno, ¿eh? Y ok, nuestro set de electro, tenemos un animalito aquí, vivo, entero, completo, fijo, ¿sale? Y aquí justamente nos resaltan el cerebro y nuestro electrodo, ¿vale? Vean, un amplificador conectado también a una cámara que va a moverlo y demás. Empezamos a bajar la pipeta en la zona donde nosotros queremos porque ya están muchas coordenadas bien identificadas, ¿no? y entonces mi pipeta trae aquí un colorante además, ¿vale? Entonces, viene mi pipeta y la voy a colocar donde tengo que bajar y voy a iniciar a bajar dentro del cerebro, ¿no? baja la pipeta y luego voy a ver qué está pasando por dentro del cerebro completo, que es mi circuito otra vez, ¿vale? Y vean, ¿ven? ¿Sí alcanzan a ver la presión que trae la pipeta? ¿Sí? Como que trae aire ahí y vean cómo va moviendo todo lo que tiene enfrente, ¿ya lo ven? y además empiezo a dar pulsitos eléctricos para que eso me vaya dando idea y noción de dónde estoy yo colocado. Si cambia ese pulso eléctrico, entonces yo ya sé que estoy cerca de mi neurona o que ya toqué y demás, ¿vale? Entonces, vengo, vengo, me sigo acercando y así, como está de lento el video, así es de talachudo o más en la vida real hacer un registro de estos, ¿no? Entonces, vas bajando despacito y viendo tu monitor y todo el show, entonces dices, ay, ay, como que ya me estoy acercando, ya me estoy acercando, y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ay, ya la ponché. Saca la pipeta, vuelve a llenarla y bla, bla, ¿no? Entonces aquí ya hizo presión negativa, ¿ya vieron? Ya está pinchándolo, ¿vale? ¿Sí? Y ahora vean lo que va a pasar. ¿Verdad, Rafita? Tú eras feliz haciendo esto. Y entonces se rompió finalmente la membrana y este es el continuo que yo les comentaba que se hace, ¿ok? Y entonces ya tengo un continuo entre mi pipeta y mi célula. Cuando mi célula genera un potencial de acción que se va para allá, también se va por mi pipeta y lo puedo amplificar y registrar qué son las rayitas que habíamos visto. Y la cosita que tenía ahí, que es una cosa que se llama biocitina y que yo después puedo revelar, mientras va difundiendo al interior celular, la va llenando, incluso cuando acabo de llenar puedo sacar un poquito, romper la pipeta, ponerla en trisol y generar PCR y buscar DNA y receptores y todo lo que quieran ustedes, ¿no? Ya tengo la pipeta, acabé mi registro, ahí se queda mi neurona dentro del cerebro completo, así, ¿vale? Ya la puedo identificar yo posteriormente cuando corte cerebro y demás y puedo hacer una reconstrucción. sale, ¿vale? Y esta técnica del patch clamp en vivo son pocos laboratorios que hay en el mundo. En vivo, en movimiento, son menos. Sale, ¿vale? Y bueno, ya creo que ya se me va a acabar el tiempo. Ya vimos la participación de este, la importancia de los modelos de estudio, pues es un, basta y sobra y sería toda una clase extra, ¿no? Ya vimos el axón gigante del calamar, ¿no? La rana cuando tuvimos que, se hicieron estudios de sinapsis y de transmisión muscular, memoria y demás y actualmente estamos en la época como ratuna, urina, ¿no? Y básicamente voy a tratar de explicarle los modelos que hay en ratón porque están de diferentes colores, pues son diferentes cepas, ¿no? Básicamente la gran mayoría de los transgénicos están en estos que son los C57 Black Six, ¿no? Estos ratones básicamente la gran mayoría de los ratones transgénicos están generados en este y pregúntenle a Cintia si no llora ¿por qué están ahí? porque son bien difíciles de reproducir, se estresan con cualquier cosa, entonces se te muere la camada, la abandonan, se la comen y entonces se vuelve un reverendo caos a diferencia de los albinos, ¿no? que son súper nobles y demás, ¿vale? y bueno, les decía yo, transgénicos para prácticamente lo que quieran, ¿no? ¿sí? ¿Cómo se genera un transgénico? Todos ya llevaron biología molecular 1, ¿sí? Todos ya saben lo que es un constructo de DNA, ¿cierto? Un constructo de DNA es, creo que me están ignorando, pero bueno, es un, un, un arreglo circular de DNA con diferentes características ¿no? Un origen de replicación para que se puedan hacer copias y luego se pueda reproducir, un promotor, ¿sale? Un gen de interés, secuencias que me permitan incrementar la expresión de ese gen y un, puede o no tener una proteína ahí reportera como la verde fluorescente, ¿no? Protección, selección y demás. Entonces, para ser un transgénico se genera el transgén de manera artificial, por así decirlo, sintética, de lo que uno quiere y posteriormente, ya tengo aquí mi constructo, ¿vale? Y tengo una hembrita que ovuló o que superovuló, es decir, le doy un cóctel de hormonas para que tenga mucha ovulación, pero no está gestante, son hembras pseudogestantes, ¿qué quiere decir? Que sólo fueron montadas por un macho, pero el macho estaba vasectomizado, ¿me explicó? ¿Sí? Todos los que llevan animales tres, sí me siguen. Entonces, los óvulos que va a tener no están fecundados, ¿sale? Y entonces, hay dos maneras, este constructo se los pongo a los pronúcleos del macho, ¿sí? O bien, se los pongo a los óvulos aquí en la zona pelúcida para que se integre y es como si trajera la segunda carga, ¿vale? ¿Cómo se los meto a la ratona? Pues por cirugía, ¿vale? Una, este, oberoptomía y demás y después pongo a la ratona otra vez, dejo que acaben de la gestación, tiene a sus crías y después por técnicas de biología molecular identifico cuáles sí y cuáles no son ratones transgénicos. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo identifico? Pues porque yo conozco lo que yo estoy metiendo y entonces puedo hacer cortes con enzimas de restricción, patrones y demás, ¿no? Y la otra manera que se tiene de hacer es prácticamente la misma pero ahora a partir de células madre, ¿no? Inyectar mi constructo en células madre, luego lo paso a una madre de pseudo gestante dejo que se reabsorban y todo, la gestación y lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las características de un ratón knockout? Yo les decía, pueden traer una proteína reportera. Un ratón knockout, ¿no? La visión normal de cómo va pasando su proceso de gestación, ¿no? Cuando ya está grande, bueno, cuando ya está recién nacido y su reportero, ¿lo ven? Lo tiene todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en todas partes, dependiendo de dónde lo pusieron o bajo qué promotor y demás, ¿no? Ustedes ven el corazón, la retina, el cerebro y lo que quieran, hay fluorescencia, ¿sí lo ven? Este, pulmón, todo lo que ustedes quieran, hay fluorescencia, ¿no? Tanto en el órgano completo como en los cortes histológicos que se hacen, se sigue viendo la fluorescencia y en distintas capas de la retina, por ejemplo, y lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, es un ratón knockout, digamos que genérico. Después de esos ratones, por supuesto, hay que hacerle curvas de crecimiento, de fertilidad y todo y ver si me van a seguir sirviendo después o no para que yo lo pueda sacar y pueda ayudarme en mi modelo experimental. Y siempre se tienen que comparar con los wall types, ¿no? Y entonces decir, ah, ok, ese transgénico que yo le quité tal gen o lo que quieran o le puse, no sé qué, para producir una respuesta de tal tipo, ¿sí me la está haciendo o no me la está haciendo? ¿Me explicó? Y entonces decir, ah, ok, parece que este gen sí está asociado con la respuesta de lo que ustedes quieran y demás y después ir y hacer registros electropisiológicos, comparar con los wall types y decir, ok, si es diferencia, sí le estoy haciendo algo al ratón, ¿no? Entonces es un ratón knockout así, general y luego vienen los ratones knockout que son inducibles. Inducibles quiere decir que no lo voy a tener desde el, ¿cómo se llama? Desde el desarrollo, sino que pueden crecer, tener la proteína y demás y después se la puedo quitar o la puedo sobreproducir y esto básicamente es por recombinación. Hay unas cosas que se llaman sitios locks que son unas secuencias específicas que reconoce una enzima que se llama la crerrecombinasa, ¿vale? Esa enzima entonces reconoce los sitios locks, ¿se dan cuenta que están dibujados como flechitas? ¿Sí la ven? Flechas hacia allá, flechas hacia allá y flechas hacia acá. Entonces, molecularmente hablando, dependiendo de la orientación que tengan las secuencias de estos sitios locks es el efecto que va a tener el transgén o sobre el transgén. Cuando los dos están orientados en el mismo, en la misma dirección, vean ustedes, tengo uno, dos, tres y cuatro, el efecto del lacrrecombinasa hace un loop, ¿vale? Y quita. Ya nada más me quedó el uno y el tres. Todo lo que estaba en medio lo quité. Cuando tengo uno para allá y uno para acá, resulta que ahora vean ustedes la orientación del tres, cómo está la figurita, viendo hacia la izquierda y después de la acción de la recombinasa está viendo hacia la derecha. Entonces, aquí este se va a empezar a producir y aquí este lo estoy quitando. ¿Sale, vale? De esa manera, yo puedo tener marca en sólo los sitios que yo quiera. de qué va a depender la especificidad de los promotores neuronales dependiendo bajo qué promotor esté mi crerrecombinasa. ¿Sí me expliqué? ¿Todos saben lo que es un promotor? ¿Sí? Sí, sí, no, no, no. ¿No? Dedo. ¿Todos saben lo que es un promotor? Es una secuencia específica para generar la activación o la transcripción de un gen, ¿no? Nuestros distintos tipos neuronales están expresando distintos genes a pesar de que todos tienen la misma información genética. ¿De qué depende la expresión de esos genes? Pues básicamente de qué promotores tenga esa célula. ¿Sale? Entonces, si yo lo pongo para un promotor específico que sólo tienen unas neuronas de una zona en particular del cerebro, pues sólo esas neuronas de esa zona van a producir la creerrecombinasa y sólo ahí se va a generar el transgen. ¿Sale, vale? Por eso aquí todo el cerebro no se ve, sólo se ve el hipocampo. ¿Sí queda claro? ¿Dedo? Sí. Y la otra que yo les decía es una recombinación que además de ser específica es inducible, es decir, que se va a generar sólo cuando yo lo quiera. Y entonces es lo mismo una creerrecombinasa pero que está fusionada a un receptor de estrógenos. ¿Vale? Y entonces el receptor de estrógenos generalmente puede quedar secuestrado por las heat shock proteins. ¿No? Pero cuando el receptor recibe su ligando en este caso el tamoxifen, ¿Vale? Se desprende la heat shock protein y también la creerrecombinasa y el receptor quedan libres y ahora sí la creerrecombinasa vean ustedes puede ir y cortar y extender el DNA y lo que sea y hacer la recombinación. Ya en conjunto ya acabo, ¿eh? En conjunto todas estas herramientas que me permiten si yo tengo un ratón con alguna marca en específico tomo un pedacito de cerebro lo puedo marcar puedo hacer registros dentro de la célula y fuera un registro fuera un registro dentro ¿sale? Y luego caracterizar las conexiones y demás y al mismo tiempo ver el efecto de distintos fármacos sobre estos sobre estos elementos neuronales que yo estoy trabajando ¿no? Y este es un ejemplo de un artículo que yo les comentaba justamente vean ese ratón que está tapando el título dice anestesiado que es como el que les mostré este es un patch clamp en ratón completo pero este es un animal anestesiado y este es un patch clamp pero ¿qué dice aquí? En libre movimiento está despierto el animal no quiere decir que el animal va a estar ahí con el electrodo simplemente el animal está sujeto pero el registro está ahí pero las patas y todo lo demás se puede mover porque está sobre ahí sobre una esfera entonces la ubicación propiamente dicho el punto fijo no cambia pero el animal está despierto y se puede mover ¿por qué? porque le estás permitiendo moverse sobre algo que sigue ahí ¿me explicó? y entonces puedes hacer el registro en la zona que a ti te interese con luz o con lo que tú quieras ver si funciona o no funciona y después caracterizar tu neurona llenándola o no llenándola ¿sale, vale? y bueno ya un poquito más para ya concluir ahora sí este es parte de uno de los trabajos que se publicaron ahí en el laboratorio donde yo estoy en el laboratorio del doctor Patuelte Coapetla y en donde quiero demostrarles cómo utilizando ratones transgénicos ¿sale? utilizando las diferentes cirugías para echar a andar la maquinaria de estos utilizando técnicas de octogenética es decir utilizando luz es posible estudiar la conducta de los animales en distintas fases ¿no? por ejemplo es un animal control aquí ustedes ahorita que lo pongamos van a ver aquí hay un comedero hay una ventanita ¿la ven? es un comedero ahí que hay comida y por acá hay una palanquita entonces al ratón se le enseña que tiene que ir a la palanca presionar que hay comida va y come vuelve a ir a la palanca y entonces están entrenados para eso ¿vale? este es un ratón control donde no hay nada ¿dónde está mi ratón? ah, está acá ¿no? entonces por ahí aquí está el ratón ¡ah! perdón aquí está el ratón ¿no? va y come palanquea va y come ¿sí lo ven? palanquea va y come palanquea va y come vean acá cuando aquí aparece el azul se le está estimulando con luz por medio de esas fibras adentro del cerebro ¿y qué pasa? es el mismo ratón pero aquí con luz cuando llega aquí y aquí sin luz ¿sí lo ven? ¿no? ok, ya todos ven que está sucediendo esto ¿no? ok ¿cómo le hago? ¿no es estimulando entonces que se hace sentir como si hubiera dado quien sabe no sé qué le haga sentir pero fíjate este ya vieron ¿no? ese es su su desarrollo ¿no? ¿vieron? ya no llega a palanquear ahí que no hay luz está palanqueando come viene luz y ya no llegó a palanquear ¿ya vieron? aparentemente aparentemente la conducta porque ya lo tenía prendido ya lo sabe hacer esto es en la misma sesión pero en algunos casos cuando va así a la palanca se le da la luz y en algunos no se le estimula con luz ¿me explico? vamos de nuevo igual en el izquierdo es cuando no hay luz y en el derecho es cuando sí hay luz entonces de nuevo un ratón palanquea come palanquea come palanquea come palanquea come palanquea come ¿no? y este es el mismo ratón pero cuando son cuestiones con estímulo de luz ahorita lo van a ver entonces esta ya esto es lo que aprenden después como de dos semanas de estar trabajando con ellos entonces aquí está comiendo palanquea y como que dice ya se olvidó hasta de la palanca dice ah caray ¿qué estoy haciendo? come otra vez si es que hay algo y otra vez se vuelve a ir ¿por qué? porque a través de estas fibras le está llegando luz adentro del cerebro en una zona particular donde le produjiste que ahora tenga oxígenos o fotorreceptores ¿no? preguntas a contestar ok la parte que yo le estoy estimulando con luz y se la estoy inhibiendo o activando tiene que ver con esa parte de la tarea es decir una es tomar la decisión de hacer algo y dos es iniciar la acción ¿no? ahorita ya me tengo que ir ok ¿no? voy a tomar la decisión de ya irme la acción es ahora ok voy a subir la escalera de frente o la voy a subir de espaldas y luego es iniciar la acción entonces dentro de estos paradigmas hay distintas fases donde dices inicio de la acción ejecución de la acción ¿te explico? y entonces es ahí cuando tú dices ah ok justo en esta parte quiero que se le estimule con luz y entonces veo qué sucede con la tarea ¿vale? ¿levan esas fibras a una acción se va a ir específico? si esos experimentos son básicamente ratones transgénicos que tienen una crea recombinaza entonces en una zona específica ¿no? tú les metes un virus que trae la opcina flanqueada por sitios LOX cuando el virus infecta las neuronas no importa que infecte otras que no tienen crea recombinaza sólo donde está la crea recombinaza expresándose lo va a meter y entonces esas neuronas ahora van a ser capaces de producir opcinas y entonces los ponen en la membrana y las opcinas pues ya saben son fotorreceptores ¿no? que te permiten activar o inhibir es decir paso de canales de canales de iones positivos al interior para despolarizar o salida de positivos para hiperpolarizar ¿no? ya básicamente la conclusión es esa ¿no? está bien padre estudiar neurofisiología a mí me gusta mucho ¿no? me apasiona mucho me ha costado muchas cosas por ser tan clavado con eso y es una rama como yo les decía que integra mucho se los traté de dar a notar biología molecular ¿no? biofísica ¿vale? modelos matemáticos programación para analizar los cochinos experimentos ¿no? y realmente conocemos muy 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 poquito sobre el sistema nervioso central en general como les decía menos aún cuando hay enfermedades ¿no? entonces ya nada más yo quería decirles que necesitamos gente acá ¿no? necesitamos chamacos que quieran trabajar comprometerse con esto y aprender muchas cosas ¿vale? como dice el meme que sus cerebros se estudien a sí mismos ¿no? ¿vale? entonces yo con esto termino un poquito largo espero no haberlos aburrido mucho ¿vale? muchas gracias agradecemos a José cuando empezamos a estudiar en un japonés que tenía un robot o sea en el año donde íbamos una célula a la vez una célula a la vez un japonés tenía un robot de 12 células cuatro años después el mismo japonés tenía un robot de 92 células posibles y Josué y yo seríamos célula por célula 0.000% entonces claro es posible avanzar pero va a tener información sí pero la constatación tecnológica es a veces aprueblador pero el robot no era tan bueno como mis registros ¿eh? no hay como la pericia de un humano cuando ya sabes si está cerca si está lejos si la tapaste bueno pues damos paso a las exposiciones de los alumnos y de nuevo la echamos solo te paso este ¿no? solo una pregunta en el modelo de pasos con el organismo se ha hecho con el registro con más de un electrodo no ahorita están de hecho este artículo que te mostré de libre movimiento es muy reciente y es justamente un reporte de técnica pero si estamos espacialmente es muy complicado meter más de un electrodo ¿no? lo que sí se ha hecho en ese sentido es meter arreglos de electrodos de 4x4 son 4 alambritos y lo metes en la zona que a ti te interesa generas un registro pero es un registro extracelular y después tienes que hacer toda una deconvolución de datos para agarrar y decir ah ok este tiene una espiga que sí es un potencial de acción que se ve desde fuera este es otro potencial de acción y entonces más o menos es la manera de ver actividad de muchas neuronas al mismo tiempo en vivo y eso sí en libre movimiento totalmente pero son extracelulares ¿vale? pero no así pero obviamente el patch no está tan sencillo si te combina justamente como combina si si los escritos hablan de inyectar electricidad en la biología ¿del qué perdón? de inyectar electricidad y está corriendo no me queda nada claro ¿qué quiere decir con inyectar ¿de inyectar? ¿de inyectar una solución salida para cambiar la concentración que yo ves o qué quiere decir con inyectar electricidad sí déjale muestro aquí no ¿dónde queda la cosa? ¿ya la perdí? ¿me da la razón? es esta ajá casi todo se ha pedido a la mano pero es simple ¿me da la razón? la pipeta la que está dentro del calamar sí trae una solución que es muy similar a la solución que hay dentro del calamar o de cualquier neurona que se registre pero es esta rayita negra que está en medio del electrodo justamente es un alambre de plata y entonces ese alambre de plata está conectado a un amplificador que tiene un sistema de retroalimentación como nosotros estamos tomando la medida de aquí con respecto al de afuera es posible agarrar y decir ah ok ya estoy muy despolarizado a valores muy positivos yo quiero llevarlo más abajo por medio de este mismo alambre de plata puedo inyectar cargas negativas y volverlo a bajar pero ¿tienes las dos la tierra la referencia? aquí está la solución es que no es difícil a los biólogos lo definen porque este es el tema de referencia ajá ajá no me queda claro cuando hablo de inyectar corriente porque es que nunca inyectamos corriente quiero entender si está conectado a esto justamente no esto es esto es este volts ajá si mi referencia es la tierra ese es mi cero lo que lo que lo que lo que lo que lo que está de fuera del axón la solución salina que envuelve al axón ese si si mi cero es mi electrodo que está embebido en la solución que está rodeando al axón ese es mi cero artificial y con respecto a ese comparo la señal que está midiendo el de adentro pero si se necesita un generador externo y puedes cambiar el voltaje o corriente o sea cambiar la diferencia de guiones o el paso de guiones pues el dipercorent quiere decir que incrementas el paso de guiones y eso básicamente se logra cambiando la dinámica de las membranas a su vez con estímulos de estos dos electrodos porque lo que está afuera es la coherencia cero y lo que está dentro es lo que tenemos midiendo la membrana que al final tiene diferencia entre la historia si tú denominas una batería aquí esa batería va a generar un impulso dentro de la membrana y ahí se puede decir que inyectas voltaje pero si tú cambias la diferencia cambias la dinámica de flujo de guiones y entonces puedes decir que inyectas corriente en realidad lo que haces es que cambias el flujo la dinámica de flujo pero yo creo que no entiendo por qué la composición es así porque para física corriente es el paso de de electrones y aquí son guiones por eso yo no estoy en relación pero no entiendo todo maniado del bus para disparar todo el potencial sí y todo es referente a la tierra que está aquí en bebida ese es el cero sí ese es el cero artificial y el inducido básicamente perdón perdón en él perdón la duración de los cursos aunque tu escala estaba en segundo son cuántos de milisegundos o sea tienes la duración de los cursos yo llevaba las escalas pero había una que había un rush de cursos y en la escala decía un segundo entonces estaba pensando un poco en la guía que me está produciendo un disparo de cursos sí y urano sí de hecho hay neuronas que tienen frecuencias de disparo de 40 60 hertz hasta 80 hertz ¿no? entonces es decir 80 potenciales de acción subida y bajada en un segundo ¿no? sí este el promedio de la duración de un potencial de acción es de 5 o 6 milisegundos y ya de ahí los periodos reportados ¿no? de hecho muy rápidamente en el mundo de las neurociencias se llaman fast spike que tienen capacidades de verlo rápido o no spike las conocemos así pero agrupal siempre es una teoría para los dos ¿no? siempre siempre es una teoría ¿cuáles son los criterios? en la lucha gracias gracias